Me quedo un poquito más, pero trabajes mejor. ¿Te vas a meter ahí? ¿Cuántos tienes? Vamos a hacer 10, 2, 10, 12, 10, las que puedan. Mira, pero no es eso. No es aquí. O sea, te pones y te vas un poquito para enfrente y bajas aquí. No, no acá. Acá. Y aprietas. Inténtalo, va a ser más fácil. Te apoyas con... Exacto. Piernas juntas. Y ahí, para abajo. Esa. Esa. Esta, papá. A ver, si puedo hacer eso. Bien. Si puedes. Todo esto.